¿Cómo no voy a quererte en cielo? Si has pintado de colores mi vida entera Te amo, te amo mi amor ¡A bailar llorando! ¡Este es el sello seco! ¡De bonanza y chacaltaya para el mundo! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte vida si eres todo para mí? Tú serás mi compañera, mi alma gemelda Esta morenada es para ti, mi alma gemelda Eso Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Eres mi media naranja la que siempre yo soñé La mitad que me faltaba la que siempre yo esperé Eres mi media naranja la que siempre yo soñé La mitad que me faltaba la que siempre yo esperé Cómo no quererte vida si eres todo para mí Cómo no quererte vida si eres todo para mí Eres mi ángel de la guarda la razón de mi existir No me faltes vida mía sin tu amor no sé vivir Eres mi ángel de la guarda la razón de mi existir No me faltes vida mía sin tu amor no sé vivir En esta vida y en la otra también Tú serás mi compañera Mi alma gemelda En esta vida y en la otra también Tú serás mi compañera Mi alma gemelda Mi alma gemelda En esta vida y en la otra también Tú serás mi compañera La minera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!